...es un emblema de Juan, para el Juan pido un fuerte voto de aplauso. ...es un emblema de Juan, para el Juan pido un fuerte voto de aplauso. ...es un emblema de Juan, para el Juan pido un fuerte voto de aplauso. ...es un emblema de Juan, para el Juan pido un fuerte voto de aplauso. ...es un emblema de Juan pido un fuerte voto de aplauso. ...es un emblema de Juan pido un fuerte voto de aplauso. ...es un emblema de Juan pido un fuerte voto de aplauso. ...es un emblema de Juan pido un fuerte voto de aplauso. ...es un emblema de Juan pido un fuerte voto de aplauso. ...es un emblema de Juan pido un fuerte voto de aplauso. ...es un emblema de Juan pido un fuerte voto de aplauso. ...es un emblema de Juan pido un fuerte voto de aplauso. ...es un emblema de Juan pido un fuerte voto de aplauso. ...es un emblema de Juan pido un fuerte voto de aplauso. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que les guste. Es un trabajo que hacen aquí los de muchachos. ¡Ah, ya! ¡Ábrelo! 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 ¡Ven a Maisonel! Gracias, por habernos necesitado. Esperemos que vuelva un pronto, por favor. ¡Muy bien, buenas noches! Muchas gracias. Gracias por ver el video.